Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Y ahora de viva voz como le anuncié desde un principio, la diputada del PAN Mariana Gómez del Campo. Gracias por estar con nosotros. Mariana, fuiste de las más indignadas en su momento por este calificativo de traidores a la patria, a los legisladores que votaron en contra de la ley de la industria eléctrica. ¿Cuál tu impresión ahora con esta decisión del tribunal? Buen día, diputada. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días, encantada de poder platicar contigo. Y sí, efectivamente, claro que hubo molestia de mi parte, por eso presentamos diversas quejas ante el Instituto Nacional Electoral, porque creemos, primero, básico, es increíble que el presidente de la República, que la jefa de gobierno, que la dirigencia de Morena, que Ignacio Mier, el coordinador de los diputados, que el partido Morena incurriera en calumnias hacia diputados de diversos partidos políticos. ¿Por qué? Por tomar una decisión de manera libre de votar en contra de la reforma eléctrica. Imagínate, Ricardo, si en el pasado hubiese pagado exactamente lo mismo. Hoy, afortunadamente, hay libertad de expresión, aunque la estemos peleando a patadas, la libertad de expresión, porque esa es la realidad. Hay mucha presión por parte del Ejecutivo Federal hacia el poder legislativo. Por lo tanto, el haber impulsado desde el presidente de la República hasta los diferentes personajes de Morena una campaña contra los que decidimos votar en contra de una reforma constitucional me pareció un despropósito absoluto. El estarle diciendo a la gente que somos traidores a la patria, el estar incitando al odio, incitando a la violencia, porque al final del día es estar empujando al ciudadano, decirles ellos son traidores a la patria, ¿no? Ellos me están quedando mal, ¿no? Simplemente somos un país que tiene tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Solamente hay que destacar que este gobierno, bastante autoritario, no comprende que hay un poder legislativo, que hay una oposición, y que las y los diputados que decidimos votar distinto a lo que presenta el presidente de la República, lo estamos haciendo porque así creemos. Así pasa en la democracia, Ricardo. Se vota a favor, en contra, en abstención, pero este gobierno no tolera la crítica, no tolera que no haya salido adelante su reforma constitucional, incluso después de toda la presión que ejercieron durante varias semanas por el tema de la Guardia Nacional, que lograron votos incluso de los que habían votado distinto en la primera ocasión, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, menciona la posibilidad de reactivar la reforma eléctrica tras aprobarse, pues, este acuerdo entre Morena y algunos integrantes de partidos políticos como el PRI y el PRD. Oye, a propósito, ¿cómo calificas tú estos anuncios de, con toda la, digamos, este, con toda la, yo iba a decir cinismo, pero con toda la galanura del señor Adán Augusto López de decir, tenemos un acuerdo político con el PRI, aunque Alito diga que sí, que no, que no lo hay. ¿Cómo calificas tú esto que dijo el secretario de Gobernación, que además este acuerdo político con el PRI era para garantizar el último tramo del gobierno del presidente López Obrador? Mira, la verdad es que es terrible lo que está pasando en el Poder Legislativo, la presión que han ejercido sobre diferentes legisladores. Ayer, por la noche, lo vivimos, Ricardo, no solamente la presión fue hacia legisladores del PRI, también del PRD, ¿no? Y los presionan de distintas maneras con, obviamente, hemos visto cómo les avientan a las fiscalías, una presión, desde mi punto de vista, Ricardo, no la habíamos visto antes. Yo veo, todo puede pasar en política, pero yo veo complicado el que... ¿Lo calificarías de chantaje? Ay, no, bueno, me parece terrible que el secretario de Gobernación esté haciendo esto, pero al final del día le salió, le funcionó para la reforma... No, pero me refiero al hecho, por ejemplo, de que las jefas de gobierno dicen en la mañana que están investigando a Mancera, y Mancera en la noche ya vota a favor de la intencionalidad de Morena, y Alito lo está amenazando con la señora gobernadora de Campeche, y en cuanto se alinea con Morena, se acabaron las denuncias de las llamadas. Sí, ya sé, ya se vuelven gente buena, gente buena y sabia que Morena cubre y encubre. Bueno, aquí hay que destacar que han estado presionando, buscando coaccionar, extorsionar, por supuesto que es chantaje, me parece lo más light, Ricardo, es muy triste lo que estamos viendo en el Poder Legislativo, bastante penoso. Y bueno, nosotros vamos a seguir dando la batalla en la reforma electoral, que es la reforma que viene para que no sigan destruyendo al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral, así pasa con estos personajes como López Obrador, llegan al poder por la vía institucional, por las vías democráticas, y cuando no se ponen a sus órdenes, a sus pies, buscan o apoderarse de las instituciones o destruirlas. Y aunque les enoje a Morena y aliados, esto ha ocurrido en Venezuela, esto ha ocurrido en Nicaragua, se apoderan de los órganos electorales para hacer de las suyas. Por eso es tan importante que no lo permitamos, y yo soy una convencida de que hay personas dentro, bueno, el PAN, completos, estamos completos para cualquier reforma constitucional, lo demostramos ayer por la noche, 114 de 114, fueron 114 votos los que dijimos no a la militarización del país, y vamos a hacer exactamente lo mismo y defender con la misma fuerza, o más, Ricardo, el que no destruyan a nuestros órganos electorales, porque si destruyen a nuestros órganos electorales, estamos perdidos, porque es la parte que no ven, algunos por defender su pellejo, prefieren poner, decir, híjole, les doy aquí el voto, pero a mí no me toquen, ¿no? Y en ese momento se convierten, insisto, en gente buena, que no tiene cola, que le pisen, etcétera, etcétera. Ya. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, y vamos a, y yo estoy segura que hay gente buena que va a apoyar y que va a defender a México dentro del PRI, dentro del PRD, e incluso podría pensar que habrá algún otro dentro de los mismos partidos que están hoy apoyando al gobierno de López Obrador. A ver, Ricardo, vamos a estar atentos. Atentísimos. Mariana, sabes que este espacio se queda abierto y estamos en contacto. Gracias por tu confianza. Muchas gracias y muy buen día. Buen día. Mariana Gómez del Campo, diputada del PAN.